Muy buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de la semana y últimos intocables de la campaña. Ahora sí, por fin ha terminado la campaña electoral. Bueno, terminará dentro de un par de horas aproximadamente también en función de cuando veáis o recuperéis este enlace porque como sabéis podéis vernos en Youtube, en la TDT o en nuestras distintas direcciones de Internet, podéis verlo mañana tranquilamente, no os vais a perder nada ni os vamos a contar nada fuera de alguna noticia puntual que ha ido surgiendo en las últimas horas que no hayáis escuchado ya en los últimos días. Voy a comenzar y además voy a citar la fuente porque soy un tipo honesto, es lo único que no me han llamado nunca, ni deshonesto, ni ladrón, ni comunista, ni otra cosa que no voy a decir porque conforme a los tipos que corren y a la ideología dominante, se ha reído en Juan Jara y con razón porque me ha entendido, pues libre me Dios de meterme en semejante lío, lo demás me lo han llamado casi todo en la vida. Y eso está bien porque, perdón, esta pequeña inmodestia, pues los hombres, incluso los trabajadores más humildes como un servidor se miden a veces por la estatura de sus enemigos. Esto lo dijo alguien hace siglos y así es, por tanto citaré la fuente pero la frase me ha parecido lo suficientemente simple no porque sea una absurdez, valga el palabra, para nada, es simple en su simplicidad porque es certera, es real y cualquiera puede suscribirla y muchos de quienes la hayan leído dirán, por vaya, sí, sí, pero alguien tenía que decirlo. Y lo he dicho esta mañana, un señor, un compañero con el que mis desavenencias han sido conocidas en los últimos tiempos, etcétera, pero al final los entendemos todos en una clave ideológica o en un sentido de España común, en diferentes formas de entender el oficio y al que insisto voy a citar, Javier Negre que decía hace unas horas en Twitter, alguien en alguna parte, la estoy adobando un poco pero la frase venía siendo así, alguien en alguna parte ha dado la orden de detonar el botón nuclear de la voladura del Partido Socialista. Bueno, esto es así. Y ahora me dicen ustedes, bueno, pues hay una novedad, don Eurico. Había que decirla y me ha parecido que la frase es por simple, certera, para resumir exactamente la situación que estamos viviendo. Ya ayer apuntábamos con las personas que me acompañaban en esta mesa, ahora les voy a presentar a mis contertulios de esta noche, tenemos una mesa también, una mesa de lujo. Alguien apuntaba, apuntábamos con don Luis Magal, doña Alicia Rubio, don Rubén Tamboleo, don José Luis Barceló, pues distintas hipótesis acerca de a quién beneficia todo esto. Bueno, creo que ya todos sí podemos coincidir en que en la vida nada es casual, todo es causal. Y hombre, que en los últimos dos días de campaña empiecen a salir, cuidado, no escándalos, porque hemos tenido campañas más tranquilas, también las hemos tenido peores. Decía Federico ayer que estábamos en el final de la campaña o ante las elecciones más delicadas desde 1936. Lo lamento, maestro Jiménez de los Santos, no es así. En el 2004 hubo un tipo que llegó al poder encima de 193 cadáveres. Ya lo dije ayer y lo repito, y por tanto no es el momento más delicado. Pero otras campañas han sido más tranquilas. Esta ha sido especialmente rica en los últimos dos o tres días, no en escándalos, en hechos delictivos, presuntamente la mayor parte de ellos. Pero hombre, claro, recuerdo ayer la conversación que tenía con mi gran amigo y maestro Alfonso Rojo. Y era primero de la mañana, cuando no sabíamos todavía lo del secuestro. Y decíamos, bueno decíamos, y luego cada uno de nosotros hemos ido hablando con muchos más periodistas, ¿qué le falta al Partido Socialista? ¿Qué más le puede pasar al Partido Socialista? Violadores en la calle, abusadores en centros de menores, esto ya es asunto antiguo en la Comunidad Balear y en la Comunidad Valenciana. Pactos con Etarras, que era lo que estábamos hace cuatro días, recuerden, a que parece el plistoceno. Bueno, pues esto era el tema de hace cuatro o cinco días. Los pactos con los Bildu Tarras, socios parlamentarios del figura, y la inclusión de asesinos, de asesinos eméritos, de Etarras eméritos, en las listas de Eta Batasuna, de Bildu, o en fin, como se llame, la antigua marca de la Batasuna clásica, de la Eta de toda la vida, y tal. Esto ya ha quedado superado. Pasamos al mundo de los pucherazos. Ni les hablo del intento de control de las más altas instituciones del Estado, del intento de pisotear y triturar a la cúpula del Poder Judicial. Esto ya ni puntúa, oigan. Esto ya hace meses que nos hemos devanado los sesos en esta mesa y parece que estamos hablando de la construcción del monasterio del Escorial por don Felipe II, que se murió porque no lo daba terminado. Claro. Pues ahora ya hemos pasado en los últimos días, en las últimas horas, al pucherazo, a la compra de votos. En Melilla, 55.000 tíos, un 20% del censo, voto por correo. ¡Uah! Qué cosa más rara. Lo de toda la vida, pero a alguien le ha interesado sacarlo, ha hecho bien. Decíamos ayer a primera hora, ¿qué más les puede pasar? Lo decía y lo reitero hoy. Coño, que secuestren a una concejal. ¿Cómo no se nos había ocurrido? ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? Y esperemos, y esto no es ninguna broma, igual que también lo referí ayer, lo refiero hoy, me pongo muy serio. Esperemos que no ocurra nada más. Y no voy a volver a remontarme a la referencia 2004 porque es un hecho escalofriante, sin entrar en las causas, mediatas ni inmediatas de aquello, aquí en beneficio sí, aquello era evidente, y en la convicción que seguimos teniendo millones de españoles que la autoría de aquellos atentados no está esclarecida. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque me da a mí la gana, porque es la verdad, porque me viene bien y porque creo que, y con esto remato este editorial para no hacerlo eterno y les presento ya a mis invitados, creo que de la misma forma que aquel 11 de marzo, o en los días previos, o en las semanas previas, o en los meses previos, porque fue una operación que concernió a varios servicios de inteligencia y a varias potencias extranjeras y parte de la nuestra, si es que somos una potencia grande, media o medio pensionista, alguien en aquel momento ordenó detonar el botón nuclear para que Mariano Rajoy no llegara al poder para destruir o intentarlo al Partido Popular, para castigar a José María Aznar, por las razones que fueran, no solamente una, la que se dijo, alguien hace unos días, sin ser comparables, los 193 lamentablemente muertos de aquella época, frente a esto que parece una fruslería, con lo que fue aquella salvajada, alguien hoy, probablemente en un despacho distinto, alguien diferente porque los años pasan y la gente, no iba a decir, la gente se muere, bueno, la gente caduca y otros van sucediendo tal, alguien en algún sitio elevado, donde tienes un control remoto del sistema, de los vigilantes que vigilan a los vigilantes, ha dado el placer o la orden de detonar, el botón para no destruir al Partido Socialista, porque es una marca que tiene un siglo y medio, para bien, para mal, con su historia, más o menos criminal según algunos, más o menos honrosa según otros, pero para borrar del mapa o de la escena, del primer foco de la escena al Partido Socialista. Hablaremos de todo esto, les iremos poniendo los testimonios de las últimas horas, a estas horas están enredados los principales candidatos en los mítines de cierre de campaña, que más da que les pongamos los totales, como decimos los periodistas, de hace media hora, que los de ayer o que los de antes de ayer, porque se vienen dando la mano y al final el extracto es el mismo. Digo que hablaremos de todo ello. Les presento ya a mis invitados, don José Ignacio Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Uriko. ¿Preocupado? ¿Preocupado? Sí, razonablemente preocupado. Eso está bien, es un síntoma, no sé si de salud democrática, de un cierto sentido común, que cada vez abunda menos en España. Don Juan Jara, buenas noches. Don Uriko. Gracias por venir, ¿cómo estás? Un placer, pues, en forma. En forma, bueno, te veo en forma. Te veo menos cansado que el último viernes que estuvimos, el pasado. Bueno, hay semanas mejores y peores, ¿no? Esta es una semana de ilusión. Yo espero que el día 29 sea un gran día para España. Lo esperamos todos. Fernando Martínez Dalmau, buenas noches. Buenas noches. Ojalá el día 29, el lunes, aparte de ser, como decía esta mañana también Carlos Alsina, el primer día de la siguiente campaña electoral, porque esto no acaba aquí y es agotador, pero es así, pues puede ser el primer día de un nuevo sendero de regeneración para España. Ojalá no quede uno. Lo esperamos. Ojalá no quede uno y podamos de verdad empezar ya la senda de la recuperación, la senda de España y la senda del trabajo. Qué grande, cómo me gusta Dalmau, porque ya desde el principio pone donde pone el ojo pone la diana. Le recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestro canal de YouTube, a través de las dos direcciones de internet que ven ahí, www.districtotv.es, www.eldistricto.es. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, también hay un canal en Telegram, aunque pueden, bueno, pues suscribirse o engancharse, o se diga técnicamente, tienen a su disposición un número de WhatsApp 669-728-673, envían el texto, quiero información, pues ahí les mantendrá el corriente de toda la programación de la cadena. Disponen de distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos que pueden descargarse desde todos sus dispositivos y si viven ustedes o están en los Estados Unidos y nos quieren sintonizar desde allí, cosa que les recomendamos, pues lo pueden hacer a través de la plataforma Roku. Les cuento también, antes de comenzar, que las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 443 0000 o en parafarmaciomundonatural.es. Bueno, pues vamos a arrancar, le voy a dar la palabra enseguida a mis invitados porque ustedes lo que quieren es escucharle a ellos, no a mí que me tienen ya muy visto y además con toda la razón, tenemos un poco de material preparado, vamos a arrancar, si te parece Ainara, Elena, vamos a arrancar con ese pantallazo que teníamos por ahí de la razón, porque sintetiza un poco, yo ayer una de las cosas que les decía en un editorial de entrada más largo del que he hecho hoy, creo que no suelo ser muy dueño cada vez menos de los minutos, porque me dicen, igual con razón, que me gusta demasiado hablar, les decía, ¿dónde diablos está el figura? ¿Dónde diablos está el presidente del gobierno? ¿Dónde demonios está el secretario general del Partido Socialista? No es que se le hunda España, que se le ha ido hundiendo desde hace muchos años, desgraciadamente también se nos hunde a todos, es que se le está destrozando el partido y el tipo no sale, claro, me decía esta mañana Marcos Ondarra en periodista digital, que es un tío finísimo, un periodista muy joven, pero uno de los más finos analistas que hay ahora mismo de la actualidad nacional, me decía, bueno, es que ahora el figura, precisamente lo que le interesa es no dar la cara, pues la van a partir y digo, sí, hombre, está al borde del barranco, que dé un paso al frente, claro, precisamente nosotros, nuestra obligación, los medios críticos, es decirle, venga Pedrito, da un paso al frente, no, da la cara, hombre, da la cara y di algo, bueno, pues sí, sí, la ha dado, y ha tenido varios mítines de cierre de campaña, en los que ha hecho referencias, bueno, les cito alguna frase textual, ponedme el pantallazo de la razón, si lo tenéis por ahí, venga, Sánchez, esto es de las últimas horas, ignora la compra de votos y llama a la movilización frente a los que quieren, entrecomillado, embarrar la política, joder, embarrar la política, llevan 48 horas devanándose los sesos, a ver qué le encuentra el Partido Popular, y lo más que le han encontrado es una historia de una monja, ni siquiera voy a perder el tiempo contársela, del año 2019, y un tío en Zamora que era primo de uno que vivía en el quinto que no sé qué ha hecho, Zamora, digo, que es mi provincia, dije, me cago en la leche merche, como decía Antonio Alcántara, si esto es lo único que han encontrado del PP, vamos bien, y no porque yo sea del PP, hoy vengo de rojo, por cierto, lo hago notar, por razones que no vienen al caso, porque es viernes, debe ser por eso, y los viernes vienen después de los jueves. Digo que no han conseguido encontrar nada, otra perla del figura de las últimas horas, creo que esta es de Barcelona, de esta mañana, es que esto, una de dos, o el tipo ya se nos ha ido, Pedro ya te nos has ido, te hemos perdido, Pedro Sánchez, te hemos perdido, o es que es un provocador, y perdón por el casticismo, a estas horas ya me lo permito, pachulo mi pirulo, pachulo su pirulo, el voto por correo es el futuro, el motor del cambio, del progreso y de la cosa electoral que nos viene. Ojo, ojo, que esta mañana compartía con un buen amigo, no voy a citarlo, es una conversación privada, pero ustedes saben quién es porque está por aquí mucho, que van a la generalización al 100% del voto por correo, que lo lleve Indra o no, pues bueno, pues vale, pero del voto telemático, ojo, porque efectivamente eso es un peligro. Al final, lo que garantiza que el sistema electoral en España no sea masivamente podrido, como ya defendí ayer y nos pegamos un rato, no vamos a volver al rollo de ayer, ni de anteayer, es precisamente el voto presencial, en el 90%, el 95% de los casos, y el conteo manual, aparte de que luego se equivoquen en las sumas, o sí o no, o medio pensionista. Ponedme el total del figura, vamos a escuchar un ratito, por escucharle en carne mortal a Pedro Sánchez, y luego les voy a poner alguna escena que les va a resultar divertida. Dentro del Pedro Sánchez de hace unas horas. Señoras y compañeras, si te importa defender la educación pública, si consideras importante que hay que defender la sanidad pública, si crees importante defender el sistema público de pensiones y revalorizar las pensiones conforme al IPC, si crees importante revertir los recortes en el sistema nacional de dependencia y hacer de la economía de los cuidados una economía accesible y universal para aquellas personas que necesitan también de la atención a la dependencia. Si consideras que es importante tener gobiernos feministas, gobiernos que defiendan el patrimonio de todos, que es el estado del bienestar, si consideras que todo eso es importante, entonces tienes que votar el próximo 28 de mayo, defenderlo, y defenderlo con el voto al Partido Socialista Obrero Español. A ganar y a gobernar el 29 de mayo en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Con Reyes Maroto. Nos parece, como diría un argentino, nos parece pelotudo, Pedrito. Pero, y de los hechos delictivos, presuntamente delictivos, que se imputan, no a cuatro desgraciados de tu partido que van en el puesto 25 de una lista de torad de pueblo, no. Al número 2 de los socialistas andaluces, la segunda federación más importante después de la catalana del Partido Socialista por número de afiliados. Con ucranianos de por medio, con una pistola de fogueo, que hay que ser, hay que ser imbécil. Bueno, un ciudadano, oye, te sacan una pistola, no todo el mundo, no sé si ya llevan el punto rojo, don Juan, o no lo llevan, pero, pero bueno, la cosa es que hemos visto declaraciones por ahí del tipo, no, no, comprar una que las venden en Amazon, que parecen de verdad y tal, es surrealista meter a la concejala en el maletero, bueno, con perdón, la madre que me parió, venga, voy a intentar recuperar la calma, porque es todo tan chusco. Para que os riéis un poco, y luego ya abrimos el debate, os voy a poner, ¿en qué está el figura de verdad? Olvidaos de la que tiene al lado, una periodista, no voy a entrar a valorarla, doña Esther Palomera, de las Palomera de toda la vida, cuya, igual que ella pensará de nosotros, que somos unos cavernarios, unos fascistas y cosas peores, pues nosotros la consideramos lo que es, una buena empleada del Palacio de la Moncloa, es irónico a veces la hemeroteca y la biblioteca tienen estas cosas. Les dejo simplemente, no les voy a valorar el total, les dejo con el total, dura 10 segundos, que les va a encantar. ¿Qué hacer? Siempre a Mojaca. Un lugar para perderse. Mojaca. Le preguntaba a la Palomera hace 3 o 4 años, dentro de estas entrevistas de masaje que llamamos, de masaje con todo respeto, entrevistas masaje, entrevistas amables, Fernando, entrevistas amiga, un lugar para perderse, esto de las preguntas, comida y bebida que más le gusta, último deseo que le queda, un lugar para perderse. Mojácar, siempre Mojácar. Esto es casi como lo de Bolaños del otro día. Manolo, que vas a ser el próximo alcalde. Esto nos lo tomamos con humor para no echarnos a llorar, Fernando. Bueno, es la demagogia que nos encontramos en estas fechas, en fechas posteriores y sobre todo en entrevistas anteriores, de las cuales, pues bueno, mejor no acordarse porque si estas son las respuestas, la calidad de quien las hace, pues se queda evidentemente por los suelos. Ante las preguntas necias, de verdad que las respuestas son peores, aún más necias todavía. Pero claro, él estaba hablando del estado del bienestar. ¿Quién ha ido contra el estado del bienestar? Pues el que nos ha traído la deuda, el paro, la inflación, la ruina económica, la deuda pública, toda la deuda que tenemos en este momento en el estado, la mayor tasa de recaudación que tenemos y en este momento un estado en quiebra, ¿no? Que es lo que en este momento no sujeta nuestro sistema de pensiones, no sujeta nuestro sistema de, sobre todo, de la seguridad social y no sujeta directamente lo que representa el ámbito empresarial, ¿no? Por supuesto la contratación maquillada por parte del gobierno y así podemos continuar pues absolutamente todas las mentiras que nos ha contado este gobierno y luego nos habla del bienestar, del estado del bienestar. Bueno, pues el estado del bienestar con ellos desde luego ha crecido, ha decrecido, ¿no? Y ha decrecido en términos ya absolutos, ¿no? Porque el bienestar que tenían los españoles hace cuatro o cinco años o antes de la pandemia es muchísimo peor ahora mismo que el que podemos tener, ya lo estamos viendo porque contratación nueva no hay, la contratación es en precario, las contrataciones, las antiguas obras o servicios son los nuevos contratos de Yolanda Díaz y nos estamos encontrando absolutamente un estado de desecho donde no se garantiza absolutamente nada, no se garantiza ni la propiedad privada, no se garantiza ni las pensiones y menos todavía se está garantizando la sanidad puesto que la sanidad son modelos que está utilizando la izquierda que no funcionan, siempre ponemos el ejemplo de la sanidad privada y pública que utiliza Madrid como es el ejemplo para todo España y allí donde gobierna precisamente la izquierda pues la sanidad es precisamente uno de los problemas más serios que tiene porque no alcanza ni siquiera a superar el reto de mantener una sanidad que sea estable y que sea beneficiosa para los usuarios, ¿no? Pero con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que un gobierno de izquierdas no nos va a traer nada más que lo que hemos tenido. Está claro, don Juan Jara, coja usted el balón y empiece por donde quiera. Bueno, yo creo que en el ambiente podemos notar que hay una cierta alegría contenida, yo por lo menos lo percibo así, ¿no? Bueno, será porque solo frecuentamos a la gente de un color. No, 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 es verdad. No, 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 yo creo sinceramente que estamos a punto de un punto de inflexión por fin después de cinco años de bolivarianismo, por ejemplo, podríamos decir. Efectivamente, ¿no? O de tiranía socialcomunista, por decirlo en términos más estrictos, ¿no? Entonces yo creo que estamos a punto de uno de varios puntos de inflexión. Y alguna percepción, a lo mejor es mi optimismo andaluz y redento, ¿no? Pero yo tengo esta percepción, ¿no? Pero yo por polemizar y por echar un poco de barro, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno de momento, cuando dice Mojaca quiere decir Ibiza. Lo que de verdad le gusta a este señor es Ibiza, no es Mojaca. Mojaca es, como tantas otras cosas en la vida pública española, una pantalla más. ¿Qué habrán hecho los almerienses para sufrir esta lacra? Pues que no va a ir nadie a Mojaca este verano, como siga así. Realmente Mojaca es un sitio estupendo, pero lo que de verdad le gusta a Pedro Sánchez Castejón es Ibiza. 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 Don José Ignacio Ruiz, nuestro catedrático de guardia, siempre con su visión, digamos, mucho más con el foco más amplio que la urgencia del día a día, la liquidez que tenemos los analistas políticos, los periodistas. ¿Cuál es su sentir en estas horas, sobre estos días? Bueno, vamos a ver. Yo no soy razonablemente optimista, como he dicho antes, ¿no? Porque hay un momento que se produce cierto cansancio y esos puntos de inflexión se pueden producir. Yo creo que no hay que ser optimista. Yo siempre creo que hay que analizar un poco la realidad. Es verdad lo que ha dicho nuestro conductor y es que si te mueves en un ambiente, todo lo que ves es lo propio de un ambiente. Yo también me muevo en unos ambientes que muchas veces diré, basta ya de este hombre, ¿no? La gente que se sitúa en un nivel de racionalidad política. Pero es que hay muchísima gente que no se sitúa en el nivel de racionalidad política. Es decir, esto lo entienden muy bien la ingeniería lingüística y los lingüistas. Chomsky ya lo hizo hace mucho tiempo, pero no antes que Chomsky, Goebbels, ¿no? Y Lenin, ¿no? Él decía, por ejemplo, que… ¿Usted cree que el que hace el lenguaje conforma la realidad? Ayuda a conformarla, por supuesto. Porque, vamos a ver, sabemos muy poco del cerebro. Del ser humano sabemos poco, pero del cerebro menos. Pero sí sabemos que el cerebro tiene una parte que es el neocórtex, que es la parte racional, el cerebro límbico, que es la parte emocional y la parte reptiliana. Entonces, muchos de estos mensajes van directos a la parte límbica y a la parte reptiliana. Hay una cosa que descubrió una politóloga americana, bueno, que analizó una politóloga americana y acusaba a la derecha, por ejemplo. Le decía, la derecha habla mucho, se ha situado en el plano esto de la gobernanza, un concepto que hay que matizar, gobernanza. Gobernanza asociada a la gestión. Y entonces presentan eso, propio del liberalismo, digamos, como los elementos de gestión que copian del mundo empresarial la eficacia de esos momentos. ¿Cuál es el problema que se plantea ahí en esa derecha? Pues que se olvidan un poco, o sea, se apuntan mucho al crecimiento económico y a la eficacia, a los resultados económicos, pero se olvidan del bienestar social, del bienestar. Lo importante es crecer, hagamos la tarta más grande, aunque siempre corresponda la misma porción de tarta, como es más grande, siempre será mejor. Entonces, eso es una de las cosas en las que se ha movido la derecha, y prueba de ello, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El Partido Popular siempre habla de gestión, y sin embargo la izquierda nunca habla de gestión, habla de cuestiones emocionales, cuestiones sociales, cuestiones de injusticia, estos que dicen, bueno, ¿y por qué sacan a Franco? Hombre, sacan a Franco y sacan todo esto, porque eso va directamente a la parte emocional, al cerebro límbico, cuando no al reptiliano. El reptiliano lo trabaja mucho más lo que es la izquierda radical, el Podemos, pero también muchísimos de los del PSOE. Es la manera, ¿cómo se explica entonces que se produzca elementos de animalidad en el ámbito de lo político? Porque no está actuando la racionalidad. Entonces, confrontar en muchos casos, que es lo que muchas veces hacen, y los analistas hacen, analizar las cosas desde el plano racional, de la racionalidad política, es olvidar otras funciones que tiene el cerebro y que operan de manera eficiente, sobre todo dentro del ámbito de lo sociológico. Por tanto, cuando hablamos de todo esto, hay que tener mucho cuidado. Yo, que me muevo en el ámbito universitario, de la universidad pública, y en el ámbito de las humanidades, pues hay muchísima gente, muchísima gente que no hay forma de trasladarlos desde un plano, de lo que estamos hablando de la emocionalidad, al plano de la racionalidad. Vamos a ver, vamos a razonar. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto es combinar patatas con peras. Es muy difícil razonar cuando otro está situado en el terreno límbico. Es decir, hemos perdido, en el mundo occidental, estamos perdiendo la capacidad de lo dialógico. Pero para ser dialógico, naturalmente, los dos se tienen que situar en el mismo plano. Si no estamos en el mismo plano, no hay nada que hacer. La derecha venga a gestión, venga a gestión, venga a gestión. ¿Y la izquierda qué hace? Venga emoción, venga emoción. Y cuando no, que es lo que está haciendo la extrema izquierda, a lo animal. Y en el ámbito de lo animal solo se explica que el ser humano se comporta como se comporta. Ahí tenemos los ejemplos históricos montones. ¿Cómo el ser humano es capaz de hacer lo que hace? La guerra civil. Estamos muy cerca de momentos históricos pretéritos, pero que nos deberían enseñar. Y que yo me asombra que esto lo saben. Y la izquierda lo sabe. Si es que en la Moncloa tienen 800 tíos trabajando para esto y dicen, no, no, venga a Franco y ahora a José Antonio. Porque esto reaviva esas pasiones de gente que más o menos quiere ser racional. Y dicen, la inflación me está comiendo, pero cuando me duele en esto, Noamuno decía que el sentimiento muerde. Cuando te muerde el sentimiento, se acabó la racionalidad. Oye, no, que te están quitando la cartera, le dicen. Y Rajoy se hinchaba a decir eso. La cartera, la cartera. No, no, no es la cartera. El ser humano es mucho más complejo que el plano económico. Y desde luego yo que me dediqué a la economía, me dediqué un tiempo cuando creí que la economía explicaba algo, hasta que descubrí que la economía no lo explica. Lo explican los sentimientos. Tiene usted razón. Voy a poner antes del primer corte de publicidad y después saludaremos, creo, a Daniel Acalle dentro de unos minutos. Voy a ponerles, aludía a nuestro catedrático, cada intervención de don José Ignacio es una lección magistral, lo decimos siempre, pero es que es la realidad. Por eso el pantallazo de Nacho Preescolar, os decía que no habían sido capaces de encontrar un puñetero ejemplo estos días. Claro, porque todo esto, y lo digo en este caso, por beneficio de España, para una vez que nos toca, pues está orquestado por alguien o por alguien. Vamos a dejarnos de tonterías. Alguien que ha vuelto a repetir, vuelvo a repetir, ordenado pulsar el voto nuclear para destrozar las posibilidades electorales del Partido Socialista. Están buscando como locos las terminales de los servicios de prensa y propaganda del régimen basura. Piren lo que ha encontrado Nacho Escolar, no tienen otra cosa. Ponedme por favor el pantallazo y me lo dejáis dos segundos porque es, bueno, iba a decir una expresión más sonante. Ignacio Escolar, titular de esa cosa que llama su diario, el diario punto es, un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox en una inmobiliaria del bisnieto de Franco. Toma nísperos Mariana que son para la marrana. Primero, está mal redactado, no hay ni una coma. Segundo, esto es lo que, y no era un periodista de derechas, Miguel Ángel Aguilar, y definía bien, y yo aprendo de todos los maestros, que aunque tengan 90 años y discrepe ideológicamente de ellos, estén sus antípodas, pero hombre, es gente que ha vivido y que de todo el mundo se te puede pegar algo. Esto es lo que Miguel Ángel Aguilar llamaba el periodismo de justaposiciones. La vecina del quinto de un tío que una vez se cruzó con Javier Solana en la escalera, que era secretario general del PSOE, tenía un hermano que violó a una señora hace 25 años en Bollullos del Condado. Pues esto es una cosa parecida a la que ha hecho Nacho Escolar, Fernando. Bueno, yo es que con este tipo de noticias ya no comento nada, porque hay que buscar dentro de lo que pueda ser, pero claro, es que el problema que teníamos aquí es que es muchísimo, pero muchísimo más grave, y sobre todo cuando vemos cómo dentro de los hechos que están pasando en las últimas 24-48 horas tenemos tramas de corrupción otra vez de compra de votos. O sea, cuando el diario Escolar habla de estas cosas, de lo que no habla precisamente es de la trama de corrupción de votos, de Huébar, de Aljarafe, de Mojácar, de Níjar, de Melilla, de La Gomera, de Arona, de Leganés, de Albudete y posiblemente otras muchas cosas más, porque aquí de lo que estamos hablando es que, bueno, y de Melilla es muy grave también, porque es un partido condenado, creo que desde el 2008, donde realmente tenía que haber intervenido directamente el juez para no permitir que se volviera a presentar. Y que sirve, según se dice, en los intereses de una potencia extranjera. Exactamente, bueno, no está del todo claro, pero 10.000 euros que sepamos en este momento que es lo que se ha destinado, pero bueno, todas estas cuestiones son muchísimo más graves que ese titular, ¿no? Repito, la magistral elección que nos acaba de dar el señor catedrático, pues nos da a entender cómo tienen que rebuscar alambicadamente un titular así para apelar a un sentimiento que realmente es difícil de encontrar, porque lo que evidentemente queremos nosotros es que se aclare... Lo que acabo de decir, o sea, cuando ven, no importa de vos, lo importante era que era bisnieto de Franco. Exacto. Ese es el mensaje de Franco. Apelar al franquismo. Y ya, los de izquierda ya está, ya está activado. Apelar al franquismo como materia política, donde, bueno, en pleno siglo XXI, repito que tenemos problemas mucho más graves, como son la compra de votos, y como para mí, repito, la deuda, el paro, la inflación, los impuestos, y evidentemente la situación económica que tenemos en España. Aprovecha mejor en el minuto que me queda, hasta la publicidad es el franquismo. Bueno, yo por poner cosas sobre la mesa, como tenemos todas las semanas algún escándalo, pues podemos recordar en este momento los indultos del Consejo de Ministros a los golpistas del 1 de octubre en Cataluña, o cómo se han beneficiado a los malversadores cambiando de forma alevosa el código penal. O, por ejemplo, cómo se han escarcelado a más de 100 personas que han abusado de niños o mujeres sexualmente. O cómo se han beneficiado ya a más de mil en condenas a favor de esos delincuentes reorregistrados en el Ministerio de Justicia por delitos muy graves contra la dignidad de las personas. En fin, este es el gobierno que tenemos en este momento y este es su resumen. O sea, entonces estoy de acuerdo con nuestro catedrático, faltaba más, lógicamente, pero yo creo, tengo, en fin, debe ser la luz que me dio desde mi más tierna infancia en mi querida tierra natal Sevilla, pero yo creo, sinceramente, que el pueblo español ha dado a lo largo de nuestra historia muy buenas pruebas de que es un pueblo que cuando alguien le pisa la cabeza reacciona con cordura. Esto me recuerda siempre aquello, mi padre cuando se aprendía de memoria, me tuviera publicidad y le debo turno de palabra, mi padre me recordaba, aprendía, bueno, estudiaba, la memoria se ejercitaba. El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se alzó furioso contra el invasor francés. Bueno, pues a ver si el pueblo español se alza de una puñetera vez furioso, no contra el invasor, pero contra un gobernante felón, el peor desde Fernando VII, sin comparar etapas que nos ha arruinado. Un minuto de publicidad, volvemos en un instante y saludamos a Daniel Lacalle en unos minutos. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de bar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día. Y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al bar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Saludo ya con el afecto y el respeto y además el agradecimiento que le profeso siempre los viernes porque sus análisis son pertinentes siempre en el cierre de la semana. A nuestro mejor economista, don Daniel Acalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ebrico? Bueno, pues aquí estamos. Preferimos tomárnoslo con humor. Después terminaremos hablando un poco de política porque te veo, te veo últimamente. Te veo bien, como decía un castizo, te veo y no te veo. Te veo todos los días enfrascado ahí en Twitter discutiendo con podemitas, peleándote y peleándote bien en defensa de la libertad y de España, no solamente por cuestiones económicas sino por cuestiones políticas y que tienen que ver con las libertades y con el bienestar de todos los españoles. Vamos a empezar, si te parece, de todas formas. Me he cogido tu tweet line porque sí, porque siempre es una joya, pero haces algunas apreciaciones que son muy pertinentes. Ponedme el primer pantallazo de Daniel, que es un tweet que colgaba el doctor Acalle hace unas horas. Bien, ahí lo tenéis. El ahorro de los socares cae un 60% en dos años y vuelve al nivel del 2019. Doctor Acalle, toma gestión económica, toma escudo social, toma gobierno de todos y toma, bueno, no voy a volver a citar la frase de Canmani, que era un maestro pero es un poco mal sonante, toma Anís, pero Mariana, ¿qué tal? Esta es la realidad del socialismo y lo demás son milongas y son tonterías. Efectivamente, la destrucción del poco ahorro que habían podido acumular las familias durante la pandemia es un dato muy preocupante porque además viene justo después de que la contabilidad nacional, el Instituto Nacional de Estadística, muestre que ha habido ya dos trimestres consecutivos de caída del consumo. Eso significa que la inflación está haciendo un poco a los familias y además significa que en esta época las familias han estado tirando el poco ahorro que tenían y eso ya se ha consumido. Por lo tanto, pues claramente preocupante y desde luego no es una señal de que intenta decirlo a su gobierno, la gente estaría consumiendo ahorro que siempre es un factor que genera una enorme preocupación entre los comunistas porque significa que hay una preocupación ante los datos que van a generar a futuro en cuanto tanto al consumo como la disponibilidad de aportar a las compras básicas. Bueno, está claro. Vamos a ver, si no conseguimos mejorar el sonido, a Inara le volvemos a llamar, pero vamos a intentarlo, vamos a prolongarlo durante unos segundos. Ponedme en el segundo pantallazo acerca de cuestiones económicas de Daniel Lacalle que tenemos seleccionado. Esta mañana se peleaba el doctor Lacalle en otra cadena de televisión por una cuestión que debería ser bastante obvia, pero que para algunos melones no lo es. El problema fiscal que deja el gobierno de Sánchez y Podemos es enorme. Una altísima deuda, un déficit estructural insostenible y un gasto desbocado. Y lo demás, pues es propaganda y mercancía averiada, Daniel. Claramente, si nosotros miramos los datos de endeudamiento, de déficit y de la situación que va a dejar el gobierno en los próximos años, el agujero fiscal va a ser un problema gravísimo. Es preocupante que la Comisión Europea acepte los datos que ha presentado el gobierno que son claramente demasiado optimistas y diga que el ajuste que se va a necesitar va a ser de unos 9.000 millones. Están completamente equivocados. El ajuste que se va a necesitar va a ser mayor porque el gobierno está incorporando en sus cifras los datos de ingresos estimados beneficiados por la inflación, que son prácticamente un dato inflado de casi 30.000 millones. Y además, el gobierno ha tenido la responsabilidad de consolidar y anualizar los ingresos que genera el plan de los fondos Next Generation. Por lo tanto, los ingresos están inflados y los gastos están infraestimados en todos estos anuncios de estos martes de despilfarro que ya estamos acostumbrados. Está claro. Una cuestión política, Daniel. Bueno, como digo, y cualquiera que tenga acceso a Twitter y sea tuitero y lea diariamente los tuits que cuelga Daniel a la calle puede ver que su preocupación no solamente es económica. Esta mañana cuestionabas, yo también he dejado ahí mi pequeño huevo que ahora pues también les apostillaré para los que no seáis tuiteros. Con, bueno, ha dicho la niña de la curva, no sé si estáis enterados, una de las millones de velarra, vamos, la frase como siempre cito, es del maestro Carlos Herrera, la llaman la niña de la curva, es brillante, el don Juan se ríe. Hay dos motejadores insuperables en España, unos Federico y otros Carlos Herrera, a la que en las últimas horas le preocupan mucho las propiedades o presuntas propiedades o intereses inmobiliarios de conocidos políticos y periodistas. Todo por meterse con Ana Rosa Quintana, pues bueno, pues coño, porque les da caña y porque sí, porque es que esta gente, es que quien no les dé caña ya es un sospechoso habitual, porque es que hay materia para dar y para tomar. Os voy a poner el total de Yone Belarra y luego lo comentamos con Daniel a la calle. Que en los próximos días Podemos va a registrar una ley en el Congreso de los Diputados para que los presentadores, las presentadoras de los programas de televisión de más audiencia y también los directivos de los medios de comunicación en España tengan, igual que tenemos que hacer los cargos públicos, que declarar sus intereses económicos, que tengan que presentar una declaración de bienes, como tenemos que hacer los diputados, las diputadas y también los ministros y las ministras, porque ya se ha demostrado que en este país hay periodistas, gente que presenta estos programas de televisión, que manda más que un diputado, una diputada o que un ministro o que una ministra. Y precisamente por eso la gente tiene el derecho a conocer cuáles son sus intereses económicos. En los últimos días veíamos como Ana Rosa Quintana, que presenta uno de los programas de máxima audiencia de la mañana, tenía, tiene intereses muy importantes de especulación inmobiliaria, tiene 44 pisos turísticos que explota. Y esta es una especuladora inmobiliaria disfrazada de periodista que desde un programa de máxima audiencia está diciéndole a los españoles y las españolas una mentira. Y es que la ley de vivienda fomenta la ocupación. Hoy sabemos que está diciendo esas mentiras porque tiene intereses especulativos inmobiliarios que van a ser recortados con la ley de vivienda porque efectivamente necesitábamos una ley de vivienda. Venga, figura, figura en este caso Yona Belarra, niña de la curva, como te llama Herrera. A ver si tenéis narices, implementáis esa ley porque fastidiáis a medio partido. No se puede tener la jeta más dura, Daniel. Es que, bueno, es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque cualquiera de las personas que sepan el historial, la carrera inexistente de Yona Belarra y lo que cobra de todos nosotros, al menos pensaría que una persona que se está lucrando, cobrando 127.000 euros de todos los ciudadanos. Debería callarse ante los contribuyentes, sean periodistas o por lo menos respetar a los contribuyentes. Y desde luego hay una cosa muy clara para cualquier persona. Sea una periodista, sea Ana Rosa, Susana Griso, sea Carlos Herrera, sea Ferreira, seas tú, sea cualquier periodista. Todos se ganan su salario y su patrimonio trabajando de una manera absolutamente brutal. Con horas, todas las que haga falta, fines de semana, etcétera, etcétera. Crean y traen inversión. Y el dinero que ganan, lo ganan por la audiencia que generan. La única persona de todo este debate que gana dinero no generando nada y destruyendo todo es ella. Así que lo que Yona Belarra tiene que hacer de una vez es, ya que considera ilegítimo que una persona que se ha labrado su carrera con su dinero y se cumpla los bienes que desee, los que sean, cuando sean y como sean, lo primero que tiene que hacer la señora Yona Belarra es mirar a la izquierda o a la derecha en el Parlamento y en su gobierno y empezar a cuestionar la acumulación de propiedades de Irene Montero, de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre lo digo, yo jamás he conocido a ningún periodista que en tan poco tiempo y viniendo de la nada haya acumulado las propiedades que ha acumulado la pareja de Iglesias Montero o los miembros de Podemos, viniendo de la absoluta nada en tan poco tiempo, nunca. O con una pareja que no voy a citar, de uno que es más ancho que don Juan Jara y yo juntos, que tenemos una envergadura y ella que se dedica a chequear, a chequear, bueno, es que no puedo dar más pistas, lo que decimos los que recaemos gordos, nunca mejor dicho, porque al primero lo tiene en casa. El patrimonio de estos, y me decía antes don Juan Jara, de otro que intenta ser gracioso por las noches y que hace un producto absolutamente abyecto. En fin, estaría bien si aquí, como decía don Juan el refrán castizo, o lo hacemos todos o ya sabe usted, echamos al río a tal. Don Daniel Lacalle, que antes de despedirte, don Daniel Lacalle se gana la vida también trabajando muy duramente, 24 horas al día y 30 porque no las hay, 7 días a la semana como economista jefe de Tresis, como gestor de fondos, con sus clases, con sus intervenciones en medios de comunicación, con sus artículos y con sus libros. Y este domingo Daniel, vas a estar precisamente, y no puedo despedirte sin recordárselo a nuestros amigos, vas a estar en la Feria del Libro. Ponedme el pantallazo, firmando ejemplares, tenéis por ahí el pantallazo de tu último libro. Oye, y si alguien te lleva alguno de los muchísimos que tienes, desde nosotros los mercados o cómo acabar con el paro, o libros fantásticos que tiene don Daniel Lacalle, pues pueden ustedes encontrarse con él el domingo 28 de mayo en la Feria del Libro entre las 7 y cuarto y las 20.45 en la caseta de Deusto. Allí estarás, Daniel. Allí estaremos y allí estarán también todos mis libros para los que los quieran adquirir. Muchas gracias por comentarlo y nos vemos en la Feria del Libro el domingo 28 entre las 7 y cuarto y las 8 y 45. Así es, en la caseta de Eustodal y en la calle. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Tranquilo dentro de lo que cabe. Gracias y un abrazo. Cuando esté conectado Vicente, te voy a dar la palabra, sí, Fernando. Cuando esté conectado Vicente Belvís, me decís y le damos paso a Vicente también. Fernando Martín Dalmau. Bueno, tenía ganas. Gracias, Eurico. Porque lo primero que hay que decir es que va contra el artículo 33 de la Constitución Española, que va contra el derecho a la propiedad privada. Directamente. Lo primero es ir contra la Constitución Española. Lo segundo es que también la ley de vivienda va en contra de la Constitución Española, puesto que invade directamente el artículo 149 de nuestra Constitución Española, que otorga a las comunidades autónomas el derecho a gestionar el tema de la vivienda y el tema del control que posiblemente hubiera existido. Y lo hacen en virtud del artículo 47 de la Constitución Española también, que especifica que todos los españoles tienen derecho a la vivienda. De esta manera, ellos están nacionalizando o utilizando el hecho de la gestión pública en lo que sería la propiedad privada, de alguna manera nacionalizándola. Repito, el artículo 149 que ellos utilizan va en contra del artículo 149 que utilizan a través de esta ley de la vivienda, que es desde el punto de vista legal absolutamente una barbaridad que prácticamente se va a ver en los tribunales y que va a ser desechada por ir precisamente contra este artículo 149 de la Constitución y luego también porque va directamente contra el artículo 33 de todos los españoles tienen derecho a la propiedad privada. Pero es que no es solamente esto, porque es la expropiación temporal del dominio. Es la expropiación temporal del dominio de la propiedad privada a través de las zonas tensionadas, creando las zonas tensionadas y el control de precios. De esta manera, lo que están haciendo es sacar mucha de las viviendas que existe en este momento en el parque de las inmobiliarias y quitándola de la posibilidad del alquiler. Con lo cual, estas viviendas están subiendo de precio. Esto es la segunda parte. Y la tercera parte de toda esta cuestión es que ni ellos mismos están dando una alternativa a ir primero en contra de la Constitución de nuestro artículo 149 de, de alguna manera, intentar la nacionalización a través de la expropiación temporal del dominio para que van a nacionalizar la propiedad privada si la van a controlar a través de las zonas tensionadas y a través del control de precios. Y lo que no están llevando a efecto es a una vivienda social, a la construcción de una mayor vivienda social, a un trabajo digno que dé consecución a esa vivienda social y las ayudas fiscales, tanto a la propiedad privada, o sea, a las constructoras para construir nueva vivienda que tan necesaria es en España. Repito, es una ley absolutamente, que es una barbaridad y como bien decía don Daniel Lacalle, no deja de intervenir muchísimo más en todo el mercado de la vivienda y todo el mercado de la propiedad privada. Todo esto unido, repito, a las cifras que tenemos de deuda, de paro, de inflación, de la inflación, que es que sigue subiendo más las cifras de recaudación que tiene el Estado, no nos encontramos nada más que un Estado que atenta directamente contra los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución y que atenta directamente contra lo que representa la propiedad privada y la riqueza que en este momento tiene el pueblo español porque el Estado se encuentra en quiebra. Porque estos vendas no se expropian a ellos mismos, Juan, y nos dejan en paz coño a la gente honrada y trabajadora, que nos patamos a trabajar para ganar dos duros, para darle uno y medio Hacienda y el otro medio que nos lo quieren expropiar los comunistas. Joder, es que hacen hablar, perdón, hacen hablar a los muertos. Hay una película, no tengo ningún tipo de interés con la Warner, pero yo recomiendo, si queremos ver realmente el modelo que este comunismo de caviar que tenemos en el gobierno instalados y en tantos rincones de la sociedad española, no solamente y europea en general, que se llama In Time. Yo lo recomiendo sinceramente porque... No la he visto pero me la apunto. Es muy buena película y sobre todo lo que disecciona perfectamente es que para que unos tengan vida eterna, porque la moneda de cambio son los minutos, otros tienen que morir todos los días. Entonces es un ultracapitalismo anti-humano, sin ningún tipo de moral más allá que la mera supervivencia. Y un juego de subacero, lo que yo te regalé es lo que pierdo yo. Claro, al final, lógicamente, lo que para que otros viven miles de años, que se puede hacer porque es un tema, o sea, estamos programados genéticamente, pues me refiero en la película, pues lógicamente cuando se te acaba tu tiempo, tienes un contador personal, pues lógicamente falleces. Es muy interesante y realmente es una buena disección de lo que yo pienso que este nuevo orden mundial que nos sacude desde la oscuridad tiene planteado para nosotros y de alguna manera lo hemos reflejado a través de la agenda 20 y trinca y otras similares. Entonces, el triángulo tiranía política, ruina económica y absoluta falta de principios nos lleva a este tipo de sociedades donde al final unos atesoran todo y los demás seremos muy felices a base de porros, pornografía, absoluta ausencia de propiedad privada y de autonomía personal a cambio de un poco de soma, un poco de sopa proteica. Esto es lo que pretenden esta gentuza, por eso Ana Rosa no puede tener propiedades, Wyoming sí, pero Ana Rosa no, porque no es de los míos, no forma parte de esta trupe de este nuevo orden mundial que nos intenta quitar todo, patria, familia, propiedad privada, tu vivienda, tu cueva, tu refugio, tus ahorros, todo. Don José Ignacio, le pido el permiso para no hacer esperar a Belvís y luego le doy todos los minutos que precise. Tenemos ya conectado a Vicente Belvís, periodista y buen amigo valenciano, porque otra de las perlas que nos ha regalado la actualidad en las últimas horas, como sabéis, es que dentro de toda la marranería que le están sacando a estos figuras en los últimos días, en las últimas horas, pues ¿qué les faltaba? Bueno, lo del secuestro. Y un candidato Latin King que iba del número 19, no sé, ahora me dirá Vicente, ¿por qué municipio de Valencia? Y que le han detenido también. Vicente Belvís, periodista y analista político, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Eurico, por supuesto, ahora te doy toda la información. Oye, me río por no llorar. Ponedme primero el pantallazo, además, del debate, para abrir boca y luego ya le dejo a Vicente que se explaye. El debate publicaba, como siempre, el gran periódico el que está haciendo Guitu Ruido, publicado en exclusiva, bueno, la detención del Menda Este. El candidato socialista detenido en Valencia y el líder de los Latin King hablaron por videoconferencia con Marlaska. Bueno, parece ser que esto se produjo hace dos años en una videoconferencia porque estos tipos estaban en algún tipo de comisión de debate, de estos ruidos que se montan ellos sobre seguridad ciudadana, bla, bla, bla. O sea, una vez más, el lobo en el corral de las gallinas. Vicente, parece chusco, pero no tiene ni maldita la gracia que tiene las cosas como son. Bueno, aquí ya sabéis cómo somos los valencianos, la tierra de Berlanga, pues como en las elecciones nosotros todos lo íbamos a la pólvora, esto como somos la mascleta, y nos faltaba el terremoto final. Ayer y hoy estamos teniendo unos terremotos brutales que ahora te contaré. Lo primero, el candidato que dices, el candidato se llama Camilo Monsalve. Es el número 20, o era por lo menos el número 20, en la pista del Partido Socialista del Ayuntamiento de Valencia, ni más ni menos. Por lo que hemos sabido, fue detenido el pasado 2 de mayo junto a otra persona latina por un delito de robo. Y a partir de ahí se ha visto todo esto. ¿Qué ha pasado? Ha salido la candidata socialista, Sandra Gómez, mismo, a decir que esto no es verdad, que no es un latín, que él trabaja en teoría con estas personas para sacarlas de estas bandas latinas. Pero, como todo, se lleva a la estética, que es un tuit del Partido Popular, en este caso de Esteban González-Pons, en el cual ha advertido que dicen ¿qué está pasando? ¿Y directamente qué ha hecho la candidata socialista? Es acusarla de racista y de racismo al Partido Popular. Y ha emitido un tuit diciendo que el Partido Popular estaba intentando hacer racismo con la comunidad latina. Por cierto, el comienzo del Partido Popular, además ha dicho que era vicepresidente de una asociación y ha salido a la asociación corriendo y que no, 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 perdone, se imposta hasta de asociación. Con estas cosas que pasan los últimos días de campaña, que creo que estamos todos muy salidos de tono. Y, por supuesto, lo único que nos ha sabido decir Sande Gómez es que sí, que cree que no está involucrado, aunque sí que podía estar en relación con los Latin Kings, pero según ella, lo único que hay es que este chico se dedica a sacar de este tipo de bandas latinas a otras personas. Pero la realidad es que el Partido, junto con otro de los Latin Kings, hace, bueno, principios de septiembre de mayo. La madre que, bueno. Perlita. Pero bueno, la madre que me trajo. Es también que hay muchas perlitas en la comunidad. Dale, dale. Tenemos, por una parte eso, por otra parte, traca final, tenemos para todos los partidos. Hoy mismo hemos sabido estas cosas que dices, no puedes entender y al final no crees en la política. Incluso los que nos dedicamos a esto se dicen, mira, no puede ser verdad. El concejal número dos, el actual concejal número dos de Vox en la ciudad de Valencia, Vicente Montaña, que ni siquiera van listas ni autonómicas ni locales, hoy mismo ha presentado ante la Fiscalía una denuncia, lea textualmente, contra Vox por ser un partido que tiene financiación ilegal, malversación y banda criminal. Nos hemos quedado, pues imagínate, este señor que no va a ninguna lista y ya está saliendo en los medios de extrema izquierda, acusando directamente a Vox de racista, de muchas cosas. Por si faltara algo, vamos a otro partido. Yolanda Díaz, la de Sumar, fue… Bueno, esta señora ha sido tan grande que ha venido a Alicante, ha pedido el voto para Unidas Podemos, en este caso en Alicante para el vicepresidente de la Generalitat Héctor Illueca, pero cuando vino allí a Valencia, directamente ante la presencia de sus compañeros de partido, en este caso de Unidas Podemos, de la candidata a la alcaldía, Pilar Lima, que además es portavoz en las Cortes Valencianas de Unidas Podemos, pues directamente dijo que no, que había que unificar el voto y pidió el voto directamente para Joan Ribó. Pero imagínate el escándalo dentro de Unidas Podemos y la indignación que ha creado de decir, bueno, ¿a qué estamos jugando? El problema es que en cada población en Valencia se presenta una sopa de siglas. Unidas Podemos en algunos sitios va incluso con Esquerra Republicana de Cataluña, en otros sitios va directamente con Izquierda Unida, en otros sitios va con Compromís, con lo cual el electorado valenciano se está volviendo bastante loco, según en qué población viva para poder votar. Pues que no se coma la cabeza, que se queden en casa o se vayan a comer la tortilla al campo, hombre, o una paella a la pepica o a la marcelina. Todavía nos podemos reír más. Yo estuve presente el otro día en una fiesta LGTBI, te decían, de Compromís en su propia sede al lado, en la plaza de al lado, en la cual Valdovi aseguró directamente, ojito al dato, si no nos votáis a Compromís, gais y lesbianas perderéis todos vuestros derechos, porque vendrá Rajoy y lo dijo y automáticamente se produjo, esto es el tono de Moffat, por decirlo de alguna manera, pero es que sucedió una actuación de un drag queen que literalmente la canción era, bueno, estas horas de la noche se puede decir, mi chocho o bueno, las partes nobles de la mujer son como un melocotón, cómeme el melocotón. Es muy valenciano, muy de Compromís. Joder, macho. Oye, creo que tienes alguna novedad más de Chimo Puig y del figura que tiene por hermano. Vamos a ver, estuve esta semana, que estaba de vacaciones, estuve directamente dando una vuelta por la Comunidad Valenciana y estuve con los candidatos del Partido Popular en Morella y estuvimos en Morella. Creo que les he pasado a tus compañeros unas imágenes por el holding de empresas que tiene Francis Puig, que no lo sabíamos, pero lo más importante es lo siguiente. Han salido, y ojo, porque estuvimos hablando con el actual alcalde del PSOE, que no nos lo negó y nos dijo que sí, que ahí estaban las actas del Pleno y con los candidatos del Partido Popular. No me quiero equivocar, han salido a la luz 1.580 facturas desde el año 2010. Ojo, que Chimo Puig estuvo de allí, de alcalde, hasta el 2015, aproximadamente o 2014, y son facturas por un valor de más de 500.000 euros. La novedad es que estas facturas que han aparecido no tienen expediente, no tienen contratación alguna, y cuando en el Pleno le preguntaron al actual alcalde cómo era posible, dijo que es que no querían que entrara ninguna otra empresa, que había un holding de empresas allí en, ojo, una población de menos de 2.500 habitantes. Te voy a decir el nombre de las empresas, porque es una barbaridad. Son hasta 12 empresas de comunicación, ojo, casi todas, punto car, y te voy a dar, además, para que lo veas. La Comunicación Sports, que es la que sale, ojo, porque todavía, acordaros que está imputada en investigación el hermano del presidente, este es el diario, noticias, el diario de cabecera, y lo que vais a ver es en la tercera fila directamente quién apoya directamente al diario. Tenemos aquí, pues si no lo veis, la Comunicación de Valenciana y con el apoyo del departamento de presidencia de la Chenerita de Cataluña. Con lo cual, así vamos a acudir a votar los valencianos. La tránsito final estaba dada y yo creo que tenemos, tenemos pollones para rato. Bueno, pues en fin, que no os pase nada, que no os pase nada. ¿Cómo está la política valenciana, eh? Se ha vuelto completamente loca. Bueno, pues así está la política valenciana. Vamos a ver si hay mucho valenciano que sigue dispuesto a votar a estas figuras. Fue Iván Redondo el que dijo que quien ganaba Valencia tenía un pie y medio en Moncloa. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Es una cosa a la que estoy de acuerdo con Iván Redondo. ¿Por qué es así? Mira, ayer mismo yo estuve en el Mercado Central y prácticamente el desfile de candidatos nacionales estuvo Feitho por ahí en el Mercado Central. Estuvo Iván Espinosa de los Monteros directamente también. Unas horas después estuvieron candidatos de Ciudadanos. Bueno, están viniendo todos los líderes nacionales porque esto, lo que pasa en Valencia puede ser muy sintomático de lo que pasará en diciembre o si hay un cambio de gobierno puede ser incluso antes en las elecciones generales, dado la fuerza específica que tiene la Comunidad Valenciana después en un conjunto de España. Pero bueno, veremos porque lo que sabemos es que esto no acaba aquí, las elecciones del domingo, sino que todo esto van, las reacciones posteriores van a crear un efecto dominó en los partidos y yo creo que este verano va a ser muy movidito políticamente. Vamos a ver qué ocurre. Vicente Belvís, periodista y analista político, te envío un abrazo y gracias como siempre por tus análisis. El lunes, si Dios quiere, pues hablaremos si te parece bien y haremos balance. Que es prácticamente pasado mañana ya, como quien dice, 72 horas, ya va a estar todo el pescado vendido. Vamos a ver... Es importante la gente que vaya a votar, que vince, no en las promesas electorales, porque creo que las hemos oído de todo tipo, de toda calaña y en todos los partidos, sino que piense en su día a día, en lo que ha vivido estos últimos meses, sobre todo y en los últimos años, y que vote en conciencia con lo que piense. Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que votar, pero alguien que me está destrozando la sanidad pública en Valencia, a pesar de que dice que es directamente a favor de ella, yo me lo pensaría. Está claro. Vicente Belvís, gracias y te envío un abrazo. Cuídate. Y nos vamos... Me encorseta el formato del programa, dicho sea con todo el cariño, pero tenemos que hacer un mínimo corte de publicidad y don José Ignacio, le debo palabra y todos los minutos que necesite. Un instante de publicidad y volvemos ya para afrontar la segunda hora de estos intocables. una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.